Ya más de 35 años aquí en este país y ya pues estamos un buen tiempo. Salimos de hace muchos años de Girón y hemos hecho, como dice aquí, patria y aquí, que es nuestra segunda patria. La razón de salir de Ecuador o de Girón mismo ha sido, pienso que yo además de la situación económica, es bueno el estar con mi mamá, ya vivía aquí, y estar junto a ella porque la madre es muy importante. Cuando llegamos aquí, primero que nada, pues terminamos la secundaria, aquí en Nueva York, llegamos a entrar y estaba en ese tiempo y nos mudamos acá a Hightstown, que es donde estamos ahora mismo. Y lo que nos hemos dedicado es mucho al comercio, nos dedicamos a los cambios de cheques, pagos de utilidades, transferencias de dinero, notaría pública, traducciones y así sin un número de otras actividades. Un negocio que ya llevamos 20 y pico de años con mi hermano, con mi esposa, mi cuñado. Cambiando poco a poco, nos hemos dedicado a bienes de raíces, construcción, las remodelaciones, las demoliciones, construcciones, destrucciones, que también forman parte de eso. Entonces todo eso es ya una actividad de lo que es ya inmobiliaria, diríamos. La demanda de la gente, como mucha gente ya ha inmigrado acá a Estados Unidos, pues se ha ido viendo que hay demanda de viviendas, hay demanda de que mucha gente quiere rentar las casas. Mucha gente ya ha venido con familias completas, entonces siempre hay la demanda de alquileres, o de compra de casas, de ventas, o de remodelaciones. Requiere de mucha mano de obra, y mano de obra calificada para poder hacer diferentes, porque son pasos, son etapas que tienes que hacer, la demolición, planificación, remodelación, y todo que tiene que estar codificado aquí en este país. Si es que falta mano de obra, uno tiene que echarle la mano a lo que sea. Pero si es que ya tenemos ya la gente que está hecha para el trabajo, pues entonces ya prácticamente ya es que tú tienes que subir con el material nada más de la gente que está ya lista para hacer su trabajo. Sería un multiuso, multipropósito, multifacético. Claro, si es que si te toca estar en la oficina, tenías que estar en la oficina haciendo papeleo. Casi muchas cosas de oficina, mi esposa se dedica a eso, entonces yo casi hago lo más duro, la mano de obra más. Ya van como deberían de quedar. Entonces eso es ya el toque final, son casas. ¿Qué tan difícil ha sido hacer vida aquí? No difícil, porque nos hemos dedicado a trabajar. Bueno, en mi persona he sido muy curioso, entonces he visto qué necesidad tiene la gente, el cliente, el americano, el hispano, todo. Y más o menos eso es lo que yo he tratado de suplirles. Bueno, lo que yo más o menos recomendaría a la gente es trabajar y salir adelante y a los muchachos, a los jóvenes que se dediquen a estudiar, a que sigan adelante, porque este país es el país de las oportunidades que nos da y hay que aprovecharlas. Muy agradecido primeramente con Dios, con mi madre, a mi esposa, a mis hijos, que también siempre les tengo, pues que me ayudan, a mis hermanos también. Ya aquí estamos nosotros ya radicados y bueno, hasta cuando Dios nos permita estar, poder trabajar y hacer lo que se pueda. Dios les bendiga a todos mis paisanos.